Estamos en el barrio Alvear, en Pasaje González y Cerveto. Es una obra que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo los vecinos del pasaje, que sufrían anegamientos porque no tenían conectado el sumidero y el desagüe de su cuadra al desagüe principal que pasa por la calle Cervete. Bueno, nosotros desde el municipio de San Fernando estamos haciendo aproximadamente unos 70 metros de desagüe de caño de 500 para que este pasaje no sufra más anegaciones y los vecinos puedan recuperar la calidad de vida. Y después también vamos a hacer otro desagüe que va dentro del barrio, aproximadamente 50 metros, también para desagotar las casas de los vecinos de este lado del barrio para que también puedan recuperar el mejoramiento de su vivienda. Todo lo que hacemos nosotros, en este caso una cuadrilla de sumideros, están haciendo el trabajo, lo saben hacer, lo saben hacer bien. Achicamos mucho los costos porque lo hacemos con maquinaria municipal. Toda maquinaria que pagan los vecinos, así que bueno, también contentos por eso.